MÚSICA En principio esta es una primera toma de contacto, digamos, en esta nueva etapa que prácticamente estamos iniciando, en un momento turístico bueno, digamos, en el que tenemos que consolidar la posición de liderazgo que mantiene Canarias como destino turístico, que mantiene Tenerife y desde luego que mantiene en este caso. La visita de la consejera es un punto también para establecer, digamos, estrategias de mejora en lo que es el destino, en el trabajo de las nuevas líneas que nos hemos marcado, que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la mejora del espacio turístico también y de eso hemos hablado. Hemos hablado de, y vamos a seguir hablando por supuesto, de infraestructura, hemos hablado de formación también, que es muy importante porque en ella nos jugamos la calidad del servicio. Hemos estado analizando y viendo las posibilidades de apoyo en programas y propuestas que plantea la consejería, el ministerio, etc., para desarrollar proyectos que tienen que ver con la mejora del espacio, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con todos estos elementos y en esa vía abrir también un espacio de colaboración en beneficio del sector que nos proporciona la mayor riqueza que tenemos, tanto en empleo como en todo el conjunto que tiene que ver con la cadena de valor que tiene el sector turístico. Es la primera vez que visito a Dejo Pereno, es la primera vez que me reúno con el alcalde de este municipio, al que agradezco su hospitalidad. Aquí lo que hemos tratado es un poco de profundizar qué va a presentar a Dejea esos 19 millones de euros que la próxima semana saldrán publicados en el boletín oficial y que básicamente consisten en mejorar las infraestructuras del espacio público turístico, pero que también pueden ahondar en otros proyectos de sostenibilidad, de rehabilitación patrimonial, etc., que tengan incidencia en el espacio público turístico. El objetivo de esta primera reunión aquí en Adejea es un poco coordinar no solamente las infraestructuras y ese pacto de legislatura que pretendemos alcanzar con cabildos y ayuntamientos, sino también en otra materia muy importante que me toca dirigir desde la parte de empleo, como es la formación. Aquí en Adejea tienen varias iniciativas o parques de iniciativas empresariales y de formación y lo que intentamos hacer también es acercar todas las líneas que tenemos abiertas de cara a que los ayuntamientos puedan acogerse para seguir mejorando y profesionalizando al sector turístico como parte fundamental y motor de la economía. Es evidente que el destino de Islas Canarias acudirá unido a Fitur y a todas las ferias. Entiendo que la parte de los ayuntamientos a través de la Asociación de Municipios Turísticos es un interlocutor importantísimo y nosotros desde la Dirección General de Infraestructura Turística lo que hacemos o lo que haremos esta legislatura es primar a los ayuntamientos que evidentemente soportan un peso mayor en la carga turística que soportan, no solamente en el uso del espacio público, sino también de los servicios públicos. Por lo tanto, eso es lo que hemos estado hablando esta mañana con el alcalde, la concejala y con el concejal de obra. Nosotros estamos en el proceso de responder a las 5.078 alegaciones que ha presentado este proceso de consulta pública de la Ley de Vivienda de Uso Turístico y lo siguiente, cuando ya tengamos el borrador, será sentarnos con los alcaldes. Es evidente que dentro de la ley los municipios van a tener la responsabilidad de señalar las zonas tensionadas y además de hacer un ejercicio para controlar en caso de que en esas zonas tensionadas entiendan que tengan que establecer límites a las nuevas viviendas vacacionales. Por tanto, esto es una responsabilidad compartida entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, de la cual jamás hemos renegado. Y yo creo que los alcaldes están en disposición, hoy conocíamos también que el Ayuntamiento de La Laguna va a proceder a la modificación del Plan General de Ordenación, lo cual es también una buena noticia porque los ayuntamientos empiezan a ser conscientes de la responsabilidad que tienen junto al Gobierno de controlar este fenómeno, entendiendo que también es una demanda que tienen los turistas en Canarias y que lo que hay que hacer no es prohibir, sino regular mejor.